Bueno mi gente, llegó la hora de la verdad ¡Vamos muchachos! Y en tanto tiempo, buscando mi fortuna Ya la he encontrado de una forma especial Y vio mi vida, que no es una locura Que como te quiero, no he querido jamás Mi vida Y yo que colpece en coche que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la teñita que alumbró mi vida Por tu beso quedaría Encaracido habrá, quien te pueda salvar Vine a buscarte, reina mía, pa' llevarte Y es que ahora sí, mi amor Nadie te va a ayudar Ponte las pilas porque vengo a enamorarte Y me parece Que te llevo la hora de la verdad Y yo que colpece en coche que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la teñita que alumbró mi vida Por tu beso quedaría Y ahí le mando con cariño A Rubén Yohan Ibañez Y cerquitita Pedro Viña La leyenda Báilalo social, báilalo Ahí viene Ponle sabor, ponle al cine ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! Y tarde o temprano yo te tendré en mis redes Para enseñarte el verdadero amor Todo mi mundo te entrego si lo quieres Como tributo a tu gran condición Y yo que golpe tengo así que tú me encantas Tu mirada me mata Tienes la estrellita que almorró mi vida Por tu beso quedaría Porque eres especial y muy fácil de amar No tengas miedo porque tú eres mi despero Yo no puedo esperar medio minuto más Tu cariñito es todo lo que ahora yo espero Y me parece Que te llevo la hora y la verdad Y yo que golpe tengo así que tú me encantas Tu mirada me mata Tienes la estrellita que almorró mi vida Por tu beso quedaría Y yo que golpe tengo Y yo que golpe tengo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!